En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Escuchemos el Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, ¿Han oído que se dijo a los antiguos, no cometerás adulterio? Pero yo les digo que quien mire con malos deseos a una mujer, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Por eso, si tu ojo derecho es para ti ocasión de pecado, arráncatelo y tíralo lejos, porque más te vale perder una parte de tu cuerpo y no, que todo él sea arrojado al lugar de castigo. Y si tu mano derecha es para ti ocasión de pecado, córtatela y arrójala lejos de ti, porque más te vale perder una parte de tu cuerpo y no, que todo él sea arrojado al lugar de castigo. También se dijo antes, el que se divorcie, que le dé a su mujer un certificado de divorcio. Pero yo les digo que el que se divorcia, salvo el caso de que viva en unión ilegítima, expone a su mujer al adulterio, y el que se casa con una divorciada, comete adulterio. Palabra del Señor. Jesús está hablando, si te acuerdas, decía el Señor, yo no vine a abolir la ley o los profetas, vine a darle plenitud. Y entonces no basta, ahorita hablando del adulterio, no basta con no meterte físicamente con otra persona que no sea tu esposo o tu esposa, sino mirar con malos deseos. Y ahí trabaja el pecado del adulterio. El Señor quiere que purifiquemos desde la intención, desde la mente, el corazón, los deseos, los anhelos, no nada más la cuestión exterior del cuerpo. El Señor quiere ir al corazón del pecado o a la raíz del pecado para poder extirparlo, porque si no, solamente vamos a estar cortando pedacitos. Quiere que vayamos a la raíz, a los deseos, a las miradas. Y por eso el Señor nos exige. Y aquí aprovecha para hablar de cómo debemos ser con el pecado, tajantes. Por eso dice, si tu ojo te es ocasión de pecado, arráncatelo. Obviamente no está hablando de manera literal. Está hablando de la gravedad del pecado y de cómo debemos ser tajantes, no pactar con el pecado. Decir como que esto sí me lo permito, pero no, no. El Señor dice, corta, corta con el pecado. Y sabes una cosa más que nos está diciendo el Señor? Que el cuerpo es importante, pero no es tanto como la salvación del alma. A veces pedimos más salud física que salvación. ¿Para qué queremos un cuerpo muy sano en esta vida que se va a morir y luego nos vamos a condenar? Cuando venga la enfermedad, pedir fortaleza para cargar con la cruz. Porque dice el Señor, ¿para qué quieres todo un cuerpo íntegro que te vas a condenar? Estoy hablando de que el cuerpo es valioso, hay que cuidarlo. Es una responsabilidad. Decía San Francisco de Asís, el hermano cuerpo, diciendo, este es el lugar por el que me encuentro con Dios, me sirve cuando me pongo de rodillas, cuando hablo, cuando predico. Mis pensamientos pueden ser, todo este cuerpo puedo dirigirlo a Dios, pero no es lo más importante. Así es que cuidémonos de pensar que la salud física es lo más importante. Lo más importante es la salvación. Y seamos exigentes cuando se trata de luchar contra el pecado. No pactemos, no negociemos, no nos quedemos en el pecado como diciendo, no, que al cabo que Dios es misericordioso. Sí lo es, pero aquí nos acaba de hablar de que hay que cortar con lo que nos ocasiona pecado. Exijámonos lo suficiente. Esa exigencia demuestra que el amor más grande es Dios. Demostremos ese amor a Dios. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén.